En el vídeo de hoy tendremos el unboxing de este hermoso smartwatch deportivo con posicionamiento GPS. Nos ofrece una hermosa pantalla AMOLED de 1.43 pulgadas, 466 x 466 pixels, Always On Display inteligente, Bluetooth 5.3, protección a agua IP68 y una increíble batería de 530 mAh. Y qué decir de ese increíble diseño deportivo rugged muy resistente especial para las aventuras. De una vez enlazado a la genial aplicación FitBeam podrás revisar tu actividad diaria, estado físico y entrenamientos, hacer ajustes y personalizar y hasta reemplazar cada una de las esferas instaladas en el smartwatch desde su aplicación. Y claro que te ofrecerá una enorme variedad. Si estás interesado o interesada te invito a que te quedes a ver este vídeo y sin nada más que agregar comenzamos. Perfecto, saluditos y abrazos tecnofamilia. Acá lo tenemos, reloj deportivo con posicionamiento GPS y justo como a ustedes les encanta pantalla AMOLED. Por supuesto también contamos con fusión de brújula y aunque puedes conseguirlo en diferentes colores el que vemos acá será el color negro. Si pasamos a su empacado muy bonito color negro rojo con la combinación de gris en los laterales y en la parte de atrás monitoreo de sueño, controlador de música, notificaciones, monitoreo de ritmo cardíaco, llamadas bluetooth y más de 60 deportes a escoger. Por la parte de atrás podrás escanear el código QR para bajar la aplicación FitBeam. Para serte honesto esta por el momento es mi favorita en cuanto a smartwatches económicos. Al remover su cubierta lo primero que encontraremos será nuestro smartwatch. Vamos a removerlo, ponemos a un ladito y ahora si quitamos los protectores te encontrarás el cable de carga tipo A de un extremo, fines magnéticos del otro, también el manual de usuario el cual es súper grueso, vendrá en múltiples idiomas. Ten en cuenta que por supuesto vendrá en español. Muy bien acá lo tenemos de cerca como pueden apreciar sus correas vienen con esos diseños bastante geniales. Son muy suaves por la parte de atrás a la vez se sienten de muy buena calidad y resistentes. Perfecto, este será nuestro smartwatch. La pantalla viene un poco por debajo de lo que es el marco a su alrededor el cual viene totalmente en negro pero con algunas letras que ustedes ya pueden apreciar indicándonos los puntos cardinales. Algunas líneas para darle elegancia. Por la parte derecha contaremos con su corona giratoria, micrófono justo por debajo, un segundo botón. Luego por la parte de atrás tenemos esta cubierta en diferente color sostenida por cuatro tornillos, sensores e interfaz de carga, correas de 22 milímetros fácilmente desmontables. Y por último del lado izquierdo contaremos con su bocina. Creo que pueden apreciarla justo de este lado. Rápidamente si pasamos a sus medidas contaremos con 47 milímetros es totalmente redondo y un grosor de 14.3 en cuanto a su peso 65.1 gramos. Y ahora proseguimos a encenderlo. Para eso presionamos su corona, sostenemos por algunos segundos. Muy bien, ahí está cargando su sistema. Lo primero que nos pedirá es que elijamos el idioma. Efectivamente su corona es funcional. Permítanme ir a través de todos sus lenguajes para que los amigos que nos ven en diferentes idiomas puedan apreciar con los que contaremos. Y esto me encanta. Justo como pueden apreciar su corona tiene ese grabado con el cual será muy fácil sujetar y girar en las diferentes direcciones. Perfecto, en nuestro caso elegiremos español. Nos mostrará el código QR para bajar la aplicación y luego enlazarlo. Y perfecto, de una vez conectado te mostrará la primera esfera que será esta de por acá. Luce súper cool. Me encanta cuando son combinación de... Para cambiar simplemente toca, sostienes y podrás cambiar de entre las 10 que podrás instalar. Sí, tal como lo escuchaste, cada una de ellas será reemplazable. Esferas como esta te ofrecerán atajos totalmente funcionales. Por supuesto, contamos con punto rojo en la parte de arriba en caso de notificaciones no leídas. Y no será lo único, sino también puedes agregar tres imágenes de la galería de tu teléfono. Cada vez que toques podrás cambiar de entre las tres. Como te decía, contamos con punto rojo en caso de notificaciones no leídas. Si giramos su corona podrás desplazarte a través de las tarjetas. Por supuesto, éstas serán reemplazables o editables. Y hacia el otro lado tendrás atajos como al player de la música, aplicaciones de uso más reciente. Por cierto, el cronómetro, asimismo el temporizador, puede correr en segundo plano sin problema. Tendrás información entre otros datos. De arriba hacia abajo encontrarás tus notificaciones y de abajo hacia arriba el panel de control de atajos. Desde acá podrás activar el Always On Display, el cual es de manera inteligente. Cuando su pantalla se apaga, la información quedará en modo de ahorro de energía. Por supuesto, esto dependerá muchísimo de la esfera que tú hayas seleccionado. Te doy un ejemplo. Si elegimos esta analógica, éste será su Always On Display. De tener éste activado, puedes tocar en cualquier momento sobre su pantalla y ésta se activará a la principal. Por supuesto, no podía faltar, su aplicación te ofrecerá múltiples esferas de entre las cuales escoger. Tendrás digitales, análogas, en fin, serán docenas de esferas que podrás instalar en tu dispositivo. Si tocas en el link que te dejaré abajo en la descripción, es de acá donde yo lo obtuve, de la tienda Date Hoy. Asimismo, de allí obtuve el HK10 Ultra 3WF. Y déjame decirte, por primera vez te diría si te recomiendo un HK para uso diario. Si te interesa, el video y el link de compra estará abajo en la descripción. Pero volviendo a nuestro SmartWatch, puedes optar por el color negro que tenemos en el canal o el color gris. Éste se ve espectacular. Tiene un costo de $65.99. El envío está incluido, 245 reviews y al parecer tiene 5 estrellas. Y es que qué decirte, la verdad, el SmartWatch está muy bonito y se siente de excelente calidad. Mira ese Always on Display. Si te gustan las aventuras, este muy bien podría ser una supertecna opción económica. En cuanto a funcionalidad en su corona y botones, como puedes ver, si giras podrás desplazarte a través de las tarjetas. Presionas, te llevará al menú. También podrás navegar girándola. Puedes regresar y si presionas y sostienes desde la pantalla principal, podrás apagar y reiniciar el dispositivo. Por último, el botón de abajo al presionar, te llevará directamente a los deportes, donde por supuesto podrás hacer algunos ajustes, como elegir tus metas, cambiar las unidades y si deseas notificaciones cada vez que recorras una milla. Por supuesto, al ingresar en alguno de los deportes, deslizas y tendrás el recorrido del GPS y una vez más te llevará al controlador de la música, el cual va de maravilla. Todo de regreso, podrás pausar y finalizar tu deporte. Saben, y esto me parece súper genial en caso de que lleves guantes porque hace frío, etc. Puedes presionar el botón de abajo para dar play o pausar la música. La verdad, súper conveniente. Por último, si presionas y sostienes, te dará la posibilidad de activar la sirena o hacer una llamada de emergencia. Muy bien, al presionar su corona rápidamente nos llevará a las aplicaciones. Cuenta con algunas de uso básico y diario. Esta será su brújula. Si continuamos, cuenta con barómetro. El clima, como te mencioné, totalmente real. El player de la música funciona de manera excelente. Tú puedes elegir dónde deseas que el audio se reproduzca. Si en el smartwatch o que se quede en el teléfono, aún así tener control total. Te muestra de manera dinámica el nombre de tema, artista, etc. Disparador de cámara, reloj mundial. Encontrar el teléfono y configuración. Donde puedes activar el punto rojo en caso de notificaciones no leídas. Elegir el tiempo de no molestar. Tenemos dos estilos de menús diferentes. El de lista y el de flujo, como nos dice acá. En pantalla y brillo. Bueno, en este momento tenemos activado el always on display o pantalla siempre encendida. En tiempo de pantalla principal tienes un máximo de un minuto, pero, repito, contamos con always on display inteligente, sonido y vibración. Si deseas recibir tus llamadas en modo silencio, así mismo las notificaciones. Elegir el nivel de vibración. Vamos a ponerlo en potente. Y si deseas respuestas vibratorias cuando giras su corona. En tu muñeca es así como lucirá. La verdad es que es súper cómodo. En caso de notificaciones cuenta con tono. Excelente vibración. Te muestra el nombre de la aplicación, ícono por el cual la recibes, nombre de contacto, el tiempo, hace cuánto la recibiste. Y como podrás ver, es capaz de mostrarte mensajes bastante extensos. Repito una vez más, los íconos de las aplicaciones, la verdad, lucen súper geniales. Otra cosa importante es que, observa, si no estás utilizando el smartwatch, él no mostrará la notificación ni encenderá su pantalla, pero sí el punto rojo indicándote que has recibido una. La verdad, me encanta que cuente con ese modo de privacidad. Pero, repito, si lo llevas puesto, esto es capaz de detectarlo y en ese caso sí te mostrará las notificaciones. Ahora, en caso de recibir una llamada, cuenta con tono. Excelente vibración nuevamente. Te muestra el nombre de contacto. Puedes rechazar, responder, controlar el volumen. Puedes utilizar la corona si así lo deseas. Cuenta con excelente bocina. Puedes silenciar el micrófono y, por último, colgar. Las llamadas de WhatsApp se muestran y podrás responderlas de igual manera. Y perfecto, TecnoFamilia, yo me voy quedando hasta por acá con este video. Déjenme saber sus opiniones en la sección de comentarios. La verdad, se siente muy bien construido. Es cómodo y ligero de llevar. Cuenta con sensores muy decentes. Así que, bueno, la verdad, está muy genial. TecnoFamilia, yo me voy quedando hasta por acá con este video. Por favor, cuídenseme mucho y sin nada más que agregar, los veo en otro TecnoCapítulo.